hola cómo estáis pero qué te ha pasado silvia vienes averiada pues sí un poco averiada esto es cosas de que las prisas son malas consejeras pasa por hacer ejercicio lanzarme así con las pesas que me gustan mucho sin haber calentado corriendo corriendo y tas tironcito pero menos mal que soy envidiestra bueno por lo menos lo era cuando era pequeña con lo cual está por lo menos y me funciona un poquito menuda ayuda de cámara tengo yo hoy hoy ayuda moralmente la podría apoyar muchísimo de otra manera lo dudo bueno llevándole cositas siendo de pinche eso sí y que nos vas a hacer hoy pues nada una cosa muy bonita silvia para los regalos que envolvemos vamos a hacer estos lazos hay lazos para paquetes de regal pones un papel bonito y además le pones en la cita encima y qué fácil es fíjate con lo laborioso que parece pues sí parece que es fácil entonces es muy facilito mirad para esta realidad vamos a ver yo te cuento lo que necesitamos necesitamos una pistola de silicona caliente el papel que encontremos por casa cualquier tipo de papel un bolígrafo o rotulador una regla y una tijera y ya está pues qué maravilla y papeles que porque veo un montón si los papeles podemos coger el mismo papel de regalo que va con el que volvemos era como vemos gente como éste no es papel de regalo regalo de alguna manera sí y qué más pues mira también tenemos un catálogo los catálogos los que nos llegan de las tiendas pues le damos una segunda vida a ese papel que tenemos por casa y está quieta cachis en la mar que otro día te voy a traer otra manualidad más complicada el papel fíjate el de las patatas fritas que tenemos por casa de los bolsos de patatas fritas pues también podemos usarlo y esto que es un papel de un poquito más de calidad más tipo de catálogos de catálogos de catálogos es un papel más duro y a ver vamos a pensar que otros papeles podríamos utilizar que seguramente los tenéis por casa lo mejor se podría ser por ejemplo con con papel pautado es el papel de música hay que bonito silvia que elegante que se queda ideal pues se me ocurre también el de los mapas de carreteras a esos mapas que se quedan ya sueltos que han cambiado todas las carreteras del país pues cortaditos y ale hay que bonito con la ciudad encima así que cuando estés con los niños a hacer tiras bien pues nada a ello pues mira si me ayudas por favor con la mano sana lo voy a quitar todo de medio dentro de lo que pueda la mano sana buena voluntad si hay mucha vamos a en este caso nos vamos a ayudar de un folio que todos tenemos en casa veis que está marcado sí y lo que he hecho es marcar dividir el folio en 10 tiras de 2 centímetros cada uno vale si damos la vuelta y ya están las líneas hechas son las líneas que hemos hecho con el rotulador entonces esto tendría que ser y luego simplemente pasamos a recortarlo que es esto que tenemos que recortar cada línea que tiene dos centímetros vale así hasta 10 veces muy bien y esto nos queda la mano sana la mano sana tijeras la única funcionable y las tijeras y esto nos queda pues miran las 10 tiras que os estoy hablando del folio y veis que hay una diferencia entonces lo que vamos a hacer es desde la base hasta la vamos a marcar una línea vamos a cortar tres tiras de dos centímetros y medio de grosor de grosor para que nos quede un poquito y en el otro grupo de tres líneas de tres tiras vamos desde la base hasta cortar 5 centímetros 5 de tal manera que nos quedan en distintas alturas los grupos y luego la última que os he dicho son 10 líneas vamos a cortar una tira de tres o cuatro centímetros a la de 5 centímetros que me he liado yo ahora mira desde la base hasta la línea la diferencia entre la larga y la corta por así decirlo eso es hay 5 centímetros 5 centímetros de distancia entre ésta y ésta hemos dividido el folio en tres grupos y esta intermedia eso es una longitud dos centímetros y medio y aquí 5 centímetros me parece muy bien ahora me queda claro y ahora procedemos a hacer los lazos cogemos un grupo de tres vamos a coger largo lo juntamos esto es lo retiramos entonces unimos una tira con otra así en el de punta a punta vale y sin marcar mucho vamos a hacer aquí una doblez que es de la que nos vamos a guiar para saber dónde está el centro para saber mira que bien muy bien estás ahí espiritualmente así si ya ponemos entonces ahora cogemos la pistola de silicona caliente y en el medio que lo hemos marcado dejamos que un poquito de silicona muy bien dejamos una pistola aquí que no lo manche y ahora viene el lazo cogemos atención que viene el lazo vamos a ponerse aquí aparte así que no estorbe a ver para aquí 20 para que se vea bien eso es hay que dar la vuelta vale tenemos así la cinta le damos hay que hacer una especie de 8 de 8 vale y giramos pegamos para que se quede un lacito ahora damos la vuelta otra vez a la tira volvemos a coger la silicona caliente ponemos otro puntito y la misma operación cogemos el extremo y lo llevamos al medio haciendo exacto 18 son los de sí 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 o sea el signo del infinito por decirle de alguna manera mira hacemos otro vamos a hacer otro que lo vean bien nuestros amigos que seguro que lo querrán hacer silicona el tito cogemos la tira al extremo de la tira yo me ayudo si lea porque el dedo gordo es un poco lío entonces lo que hago es con el dedo gordo que vea yo siempre el dedo gordo exacto lo retuerces y lo retuerzo es bien retorcido es un truco que me buscado porque a veces es que es muy mañosa mi amiga mónica y sobre todo entretenido que tienes otra vez a los niños entretenidísimos todo el día cosa muy importante cogemos otra vez el otro extremo con el dedo gordo yo siempre veo el dedo gordo al medio otra vez vamos a ver la vueltita que lo vean bien así no hay mira qué bonito pues nada silvia ya están todos los todas las líneas pegadas hemos hecho un 8 con cada una de ellas y lo que hemos hecho es dividirlas en los grupos de tres para que se vean que están los grandes grandes los medianos y los pequeños y chiquitín ese que hace aquí en los chiquitín pues mira el chiquitín es el que va a hacer la guinda del pastel como digo yo a ver lo vamos a hablar nos ayudamos con él con la silicona y vamos a hacer una especie de anillo de círculo vale así calentito muy bien y ahora por por favor silvia con la mano bueno elígeme uno de los pequeños este es el afortunado pues nada cogemos la silicona caliente y ponemos otro puntito ahí y bueno si me ayudas esto por supuesto para sujetarlo bien esto es importante lo ponemos así veis que no no queda nos ayudamos el dedito presionamos y ya está y este será el último supongo este es el último el afortunado al afortunado último bueno pues nada ahora a montar el lacito el lacito bueno pues pásame con la mano san los tres grandes que va a ser la base de la flor a mandar a mandar bueno uno cogemos y te sujeto 136 me sujetas por favor mira déjame hacer algo que no me siento inútil con la silicona un puntito de silicona caliente en el medio vale y cogemos el siguiente el siguiente y no lo vamos a poner recto lo vamos a dejar un poquito inclinado vale exacto o sea como intercalado como justo no completamente así como como intercalado esa es la palabra intercalado eso es muy bien lo has definido divinamente seguimos intercalando otro puntito de silicona caliente y seguimos intercalando y seguimos estos son los tres grandes no los primeros se ponen los tres más grandes la base que nos va a quedar y ahora vamos a seguir con los medianos no esta es la base ahora lo mismo pero con los medianos un poquito de silicona en el centro y se van a ir también intercalando en los huequitos en los huequitos aquí pues aquí qué bueno queda que sí y qué fácil me encanta es fácil es y que desde allí más bonito me ha gustado lo de las partituras de música me parece muy bonito hacerlo con eso me gusta lo de los mapas a esta vez lo vamos a poner aquí te parece ahí sí espero que se vea bien lo veis bien chicos verdad que sí mirad mirad por ahí vamos vamos ya en la fase intermedia y nos queda mediano otro otro mediano un poquito más de silicona que se ocurre tenemos que y éste nos va a ir aquí acá queda un huequecito pues aquí hay bien presionamos bien para que se pegue bien y ahora con los pequeños chiquitos y lo mismo un punto de silicona en la base aquí silvia si me pasas el bolígrafo porque voy a necesitar por supuesto y ponemos no no con para apretar pero ya no me entra el dedito pensé que lo querías decorar no que tienes un impulso artístico irresistible pues no es que ya no nos entra el dedito ya no entra el dedito entonces hay que buscarse las mañas para presionar con algo ves eso es uno otro poquito más de silicona pero se para un pelín y gracias a ver este puede ir así con la otra mano que puede ayudar también genial volvemos a presionar con el boli y ya el último la rabilla esa de silicona fuera y ahora ya el último otro punto de silicona abrimos la florecita o la citó y se pone y se pone el último claro pero tener en cuenta que tenemos esto claro más vale que no apretemos aquí no no por dentro del del churrito eso es sí y ya lo tenemos pues ya tenemos aquí nuestro lacito preciosísimo lo habéis visto que mono es y lo podéis pues decorar de muchas maneras como por ejemplo aquí están todos los que hemos hecho decorado con purpurina con papel recortado a lo mejor de otro de otro paquete de regalo y aquí está el que ha hecho mónica rodeado de todos sus compañeros para que veáis lo bonito que es ya que sí que fácil dar esa doble vida deja la mano mala en paz y importante bien me portaré muy bien y espero que me mandéis energías positivas y a mónica también para que siga haciendo cosas tan bonitas y a mí para ver si se me se me cura la mano y puedo volver a hacer ejercicio cuídate cuídate esa mano lo intentaré muchas gracias mónica muchísimas gracias